Saludos mi gente, saludos, vamos a ver quien se conecta por ahí, estamos hoy en 90.5 Radio Vida, vamos a estar ya mismo entrando en el programa Stress Out, así que vamos a estar hablando sobre, con nosotros estás Puerto Rico y conmigo anda por aquí Romulo Otero Romulo, saludos a la gente, Dios les bendiga, Dios les guarde, ya me invito 90.5 FM, el programa Stress Out, no te lo pierdas, vamos a hablar de con nosotros estás, si no conoces todavía de ese proyecto, quédate para que conozcas. Eso es así, así que 90.5 FM, su programa Stress Out, por ahí tenemos, para que usted vea, ya están las personas, las conductoras del programa, están ya ahí, están en una pausa musical, pero ya mismito entramos al aire, así que, conéctese 90.5 FM, hasta ahorita mi gente. ¿Sabías que está comprobado científicamente que escuchar Stress Out hace que las luces rojas duden menos? No creo. Stephanie Pérez, Harry, Samuel y Yara Cechere, Stress Out, solo por Radio Vida, acercándote más, adiós. Continuamos familia querida con el número uno de tus tardes, qué alegría, qué bendición poder estar acá, oye, definitivamente que este es el programa que debes de escuchar, aquí hablamos de todo con todos, como en la sala de tu casa y definitivamente que las mejores noticias, los estrenos, información importantísima, usted los escucha primero aquí, así que bienvenidos una vez más a todos esos que se van conectando y los que se están preparando ahí para conectarse, y usted sabe que nosotros siempre recibimos visitas bien importantes, bien especiales, y hoy recibimos una grata visita, no tan solamente tenemos talento, tenemos trayectoria, tenemos historia, bueno, nada más y nada menos que nuestro buen amigo Jerry Marzán con nosotros, bienvenido. Saludos Ari, saludos a todas las muchachas, nos sentimos contentos en esta tarde de poder estar aquí en el 90.5 FM en Stress Out, es un privilegio. Eso es, oye, qué alegría de verdad tenerte por acá, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues venimos a hablar de un proyecto que se llama Con Nosotros Estás Puerto Rico, es un proyecto que involucra 42 ministerios. Hay cuatro décadas de adoradores, cuatro décadas, porque hay gente que comenzó en los 70, en los 80, en los 90 y en los 2000. ¿Cómo nace esto? Sabemos que estamos pasando un tiempo bien difícil, y cuando estábamos bien encerraditos, cuando empezó lo del encierre, ¿verdad? El famoso encierre. El famoso encierre, no sé si ustedes se dieron cuenta que empezaron muchos cantantes seculares a grabar canciones para animar al pueblo, porque con este estrés que estábamos, y en mis redes cayó uno de esos videos, varios artistas puertorriqueños grabaron preciosa, y usted sabe como que eso es como que el segundo himno nacional de Puerto Rico. Sí, y cuando, imagínese, todos con las emociones que estábamos pasando, llega ese video a mí, yo lo escucho, y yo comienzo a llorar, porque yo soy boricua, para que tú lo sepas. No, 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 usted debe de saberse, aleluya y preciosa. Ajá. Y entonces cuando yo veo eso, y yo pues, me dio mucha tristeza, y viene a mi corazón y dice, wow, señor, ¿por qué nosotros los cantantes, verdad, puertorriqueños, cristianos, no podemos unirnos, para hacer algo así, aún mejor, para llevar un mensaje de esperanza, de fe. Y me acuerdo que lo comparto con una compañera también, ministro, Charon Santiago, y le digo, Charon, el señor puso esto en mi corazón, que tú crees, me dice, vamos, vamos, dale, dale, Jerry, yo te ayudo. Y dice, pero no tenemos nada, hay que buscar cantantes, hay que buscar canciones, hay que buscar quien arregle estudios, y todo tiene que ser de gratis, que entienda la visión. Porque las agendas estaban vacías. No creo, con todo, y eso fue un poquito difícil. Este, entonces, pues, la cosa es que ella me dice, pues, dale, yo digo, pues, está bien, la cosa es que pasan los días, y me llaman a trabajar, porque yo también trabajo secularmente, además de administrar, me llaman a trabajar, y cuando comienzo a trabajar, yo dije, yo creo bien, no voy a meter en eso, eso es mucho trabajo, mucho revolucionario, yo me voy a dedicar a mi trabajito, que gracias a Dios que me volvieron a llamar. Pero como Dios, hice como Jonás, pero como Dios no se le escapa nada, la pastora Marilyn de Vega Baja, esposa del pastor José Ortiz, me escribe un mensajito por WhatsApp, me manda un video, me dice, Jerry, mira este video, y era un video de cantantes cristianos de otro país, y ella me dice, ¿por qué los cantantes cristianos de Puerto Rico no pueden hacer eso? Así que yo, Dios me puso tu nombre en mi mente, y yo te hago un reto para que tú hagas eso. Wow, qué bien. Y yo cuando veo eso, yo digo, hija, pero esta señora no sabe nada, esta pastora no sabe, pero Dios todo lo sabe, yo le digo, pastora, le escribo, cuando salga del trabajo, yo la llamo, aguántalo ahí, salgo del trabajo y la llamo y le digo, mire, pastora, y le explico lo que me había pasado, y me dice, pues, ¿sabes qué? A ti es que te toca, no puedes huir, no puedes hacer como Jonah, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y yo comprometo a mi esposo que escriba la canción. Ella me comprometió a mí y comprometió al pastor José, que es su esposo, para que escribiera la canción. La cosa es que el pastor dijo, bueno, Jerry, ya la pastora Marilyn nos metió, ya no podemos hacer nada. Y yo, pues, que venga el chorro, vamos a ver qué pasa. La cosa es que el Señor le da esta canción al pastor José Ortiz. Y entonces, pues, digo, Charon, está la canción, pero no están los cantantes, no hay arreglistas, y aquí nadie puede cobrar, porque esto no es para ganar dinero, esto es para bendecir y soltar esta palabra. Y ella empezó a darme instrucciones, llámate a Perucho. ¿Tú estás seguro? Llama a Perucho. Perucho, mira esto, esto, cuenta conmigo. No, parte estudio. Perucho me dice, llámate a Calero. Perucho fue el arreglista. Espectacular. Entonces, me dijo, llámate a Calero en mi nombre. Llamo a Calero, a Manuel Calero me dice, está el estudio. Llamaron a Guiso en la guitarra, llamaron los músicos, y empezamos a tocar, a mandar mensajes a distintos cantantes, mensajes, mensajes, mensajes. Muchos empezaron a contestar, otros pues no se contestaron, pero los que contestaron, pues entonces, pues mira, vamos. Charon entonces pues empezó a dividir la canción, hasta que llegó el día de grabar. Nos tardamos seis sábados, y todo con protocolo, ahora por persona, ¿verdad? Por lo que estábamos. Y entonces, pues, de ese rollo, fue rollo de los videos, porque cada uno tenía que hacer subir sus participaciones individuales. Claro. Hasta que se grabó, fueron más de 100 videos que recibió el que editó el video final. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Me quiera. Me decía, Ricardo Santiago, Ricardo Santiago de la iglesia de Pastor Nixon Cruz y me, oye, yo te bendigo, bollito. Porque él me decía, esto es un arroz con espagueti. Pero salió, salió el video final. Y fue un reto grande. Y estamos muy contentos porque sabemos que esto nació en el corazón de Dios. Y se lanzó la canción ya el viernes, y ya hemos visto, recibido testimonio de lo que Dios está haciendo. Y esto es algo, pues, que satisface, satisface poder hacer la voluntad de Dios. Excelente. Y estoy con Rómulo, que Rómulo es uno de los ministros que participó, Rómulo Otero, de Corban Kodesh. Bienvenido, bienvenido. Quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Porque Jerry empezó a estar los de los 70, 80, 90. Yo no estoy de los 70. No, yo tampoco. Yo soy 80 final. Corban Kodesh fue de los 80. Pero definitivamente quiero, primeramente, qué bueno estar aquí con ustedes, compartir con ustedes. Los felicito. Tremendo programa. Felicito a la hermana Yanis. Wow, tiró una palabra ahí poderosa. Tremenda palabra. Estamos ahí nosotros gozando. Yo estaba esperando el llamado para conversar. No, no, no. Pero si ya lo que hay que hacer aquí es arrodillarnos. Y ahí se fue el estrés. Por eso se llama estresar. Pero que, no, fue una bendición maravillosa cuando el hermano Jerry Marzán me llamó, me dijo, mira, Rómulo, tenemos, tengo esto en mi corazón, quiero hacerlo. Dios me ha estado llamando, me ha estado tocando para que lo haga. Y yo dije, pues bueno, pues cuenta conmigo. Y el poder participar fue maravilloso. Una bendición poder conocer a muchos ministerios que no conocía. Otro, volverlos a reencontrar, volverlos a ver. Y nosotros tenemos hasta un chat que estamos todos. Y nos pasamos ahí escribiéndonos. Y cómo tú estás y cómo entonces Jerry nos tiene al día. Y después por ahí otros siguen escribiendo otras cositas. Mira los corazoncitos y mira esto. Y los mensajitos. Y la verdad que ha sido maravilloso. Cuando esto se pueda dar, que se va a dar. En algún momento que estemos todos presencialmente cantando. Claro. Esta, este, eso va a ser tremendo. Otro reto. Otro reto. Otro reto. Otro reto. Sí, después hay pies. Pero sinceramente la buena bendición poder estar y compartir y cantar esta alabanza con una letra que llega al corazón. Con una letra que rompe camino y coge al cautivo y lo saca de la cautividad. Hemos visto cómo ese video ha estado corriendo solo, sin promoción. Y hemos escuchado ya de muchos testimonios. Porque la verdad que cuando las cosas son de Dios, esto es lo que tiene que pasar. No hay que buscar nada más. Y pues, me siento feliz de estar, ser parte de esta historia y de compartir con mi hermanazo que lo conozco desde, imagínate. Yo creo que era el momento de que nos levantáramos a decir al mundo que no importa las circunstancias que estemos atravesando, no importa lo que se levante, Dios siempre está presente. Y eso es lo que nosotros a veces nos olvidamos los seres humanos. En medio de la desesperación, en medio de la situación, nos olvidamos que Dios está. Y si Dios está, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que queríamos levantar a una sola voz, decirle, hey, sal del estrés, levántate de la cama, olvida los porqués y los preguntará el Señor por qué. Lo que está pasando o lo que estamos atravesando, Dios lo tornará en bendición. Y Él está presente. Oye, excelente iniciativa, porque ahorita cuando hablabas de, ¿verdad?, de la iniciativa de los cantantes seculares, normalmente ellos lo hacen para solidarizarse, ¿verdad?, con el dolor del pueblo. Pero en este caso, le estamos trayendo una alternativa, un consuelo, una esperanza, ¿verdad?, hecha canción. Y qué bueno que ha servido también como herramienta de unidad, que a lo mejor muchos ministerios ni se conocían, o no se hablaban hace años, ¿verdad?, porque uno está con tantas cosas y agendas individuales, pero qué bueno, ¿verdad?, que esto haya servido para unir generaciones y que unidos a una sola voz. Fíjate, faltó ahí Enriqueta cantando, me hubiera gustado. Enriqueta se tiraba a un chanteíto con lo mejor. Chanteíto, deja que venga ahorita. Hay que hacer un mixing ahora con ellos. Sí, el famoso remix, pues ahí con Enriqueta. Enriqueta y los 40, muy bien. No, te imaginas ellos presentándose ahí los 42, y en ese momento Enriqueta. ¡Ay, Dios mío! Cantante invitada. No se lo diga a tope, sé que ella le llega. Pero qué bendición, qué bendición, y realmente el hecho de que hay personas que fácilmente, con nada más ver todas las cosas que tenía que atravesar, todas las cosas que tenía que hacer, bien pudo haber dicho, no puedo, señor, pasa de mí esta copa, dale la encomienda a otra persona, sin embargo, tomaste el reto y ya estás viendo el fruto, ¿verdad?, de ese sacrificio y de todo eso. Y me llamó mucho la atención ese momento en el que tuviste la llamada con la pastora, porque para ti fue una confirmación, pero en otras palabras, el Padre Celestial dejándote saber, ¿sabes qué? Te envía a ti y no estás solo. Y para que vieras que no estabas solo, ya tienes la letra, ¿sabes qué? Y de ahí siguieron surgiendo el resto de las cosas, así que de verdad que qué bendición. ¿Cómo las personas pueden conseguir la canción, el video, todo? Pues mira, pueden accesar al canal de YouTube, de Con Nosotros Estás Puerto Rico, ahí ya está el video, ahí hay video de todo el proceso, de todos los que pasaron por el estudio, ahí pueden gozarse y ver más o menos cómo fue el proceso de este proyecto y ya está el video. También pueden entrar a la página de Facebook del proyecto Con Nosotros Estás Puerto Rico y pueden entrar a Instagram Con Nosotros Estás Puerto Rico. O sea, que se convirtió en un proyecto. En un proyecto, un proyecto que nuestra visión no es solamente que se quede con nosotros Estás Puerto Rico, sino que otros adoradores de otros países se inyecten y hagan su versión. Qué bonito sería Con Nosotros Estás México, Con Nosotros Estás Argentina y ya estamos tenteando y hablando con otros lugares para que eso suceda. Bueno, y como está en la casa de los cantantes cristianos, el que esté escuchando, escríbale a ella y a Yeri para que hagamos todo este proyecto y que digan que nació en la sala de Stress Out. ¿Viste qué? Espérate, pero acuérdate, si van a hacer eso, tienen que contar con Enriqueta. Sí, Enriqueta tiene que. Lo saben, lo saben. Y como yo soy el manejador, pues yo la llevo y le cocheo algunas cositas. Las regalías. Sí. No, claro. Me gusta la mía. Oye, ella lo sabe. Ay, pero qué bendición que estuvieron aquí con nosotros. Y honestamente, esta es su casa. Gracias. Ustedes lo saben. Radio Vida es su casa. Y es necesario dejarles saber a las personas todas las cosas nuevas y todas las cosas maravillosas que está haciendo el pueblo de Dios, porque muchas veces nos enfocamos o nos encajonamos a lo normal, a lo que ya sabemos, a lo que conocemos, sin darnos la oportunidad de ir un poquito más allá y mire para allá. Usted no sabe a lo mejor cuántas personas te pueden bendecir en el día de hoy y el resto de la semana y el resto de los días con esta alabanza. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Así que que no sea la última vez. Esto para mí es volver a mi casa porque yo tuve un programa aquí por casi 10 años. Mira para allá. Que se llamó Sobre la Roca, que lo tenía los martes en la noche hace ya un tiempito. No voy a decir. No, no, pues por los otros días. Esos 10 años fue hace dos semanas. Traía muchos ministerios para entrevistarlos también, así que ustedes hacen. Pero los felicito. Qué bueno estar aquí, qué bueno haber compartido con ustedes y conocerlos también. No, qué bendición. Qué bendición haber sido parte del antiguo testamento y ahora disfrutar el antiguo testamento. Este programa es otra cosa, es otra cosa. Une generaciones, une amigos y que la gente recuerde que Dios está con Puerto Rico. Así que muchas gracias. Gracias muchachos. Que sea, que no sea la única vez que estés aquí con nosotros. Amén. Gracias. Amén. Y aunque sea algo duro de caminar, podemos confiar. Por nosotros es más Si estás aquí no hay que temer En tus promesas Dios vamos a creer